Cuando hablamos del Espíritu Santo suele ser un tema algo complejo, porque no es lo mismo Dios Padre quien habló con Moisés, liberó al pueblo de Egipto, causó el diluvio o más, o ver a Jesús quien literalmente se hizo hombre y convivió con nosotros, a el Espíritu Santo que se ha manifestado tan pocas veces en las historias bíblicas y que prácticamente no convive con nosotros. Pues sabes algo, en eso estás equivocado, convivimos más con el Espíritu Santo de lo que crees, y te explico muy bien esto. Es extraño hablar del Espíritu Santo tomando en cuenta que es difícil de entrada hablar de la Santísima Trinidad, eso es porque es un misterio, ¿cómo que un misterio? Pues simplemente es algo que no se puede explicar o que queda limitado por nuestra comprensión humana, lo único que hay que entender es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las tres personas de un mismo Dios, no son tres dioses, ni es como que se dividan en tres, si es algo confuso, por eso es un misterio, pero pues no hay que comprenderlo, solo aceptarlo, pero bueno. Lo importante es que el Espíritu Santo se ha manifestado ya en varias ocasiones, entre ellas la principal ha sido el día de Pentecostés donde se manifestó incluso en formas de lenguas de fuego. El Espíritu Santo ha hecho su acto de presencia varias veces en la historia bíblica, solo que no se nota porque se le menciona por primera vez casi hasta que Jesús asciende a los cielos. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que mueve nuestra fe. Nadie sería capaz de creer en Dios o de hablar con Él sin el Espíritu Santo. Esto nos da a entender que cada vez que Dios Padre hablaba con alguien en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estaba presente sin que te dieras cuenta. Él es quien permite esta comunicación con Dios y nos da superpoderes. Wow, 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 wow. ¿Cómo que superpoderes? Bueno, en un momento más iré para allá. Así que cada vez que hacemos oración, alabamos a Dios, somos inspirados por Él, hacemos algún acto en su nombre o simplemente estamos conviviendo con Él, el Espíritu Santo está presente, ya que Él es quien permite esas situaciones. Es Él nuestra conexión directa a Dios. El Espíritu Santo suele tener varios apodos, como el de Paráclito, Espíritu de Verdad, Espíritu de la Promesa, Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Gloria. Bueno, el chiste aquí es que cuando oigas cualquiera de estos apodos, ya sabes bien de quién están hablando. También el Espíritu Santo tiene varios símbolos con los que se puede representar como el agua, la unción, el fuego, la nube y luz, el sello, la mano, el dedo y por supuesto, la paloma. Ahora sí, vamos a lo que decía de los superpoderes. El Espíritu Santo no solo es capaz de todo lo anterior, también mediante Él es que los apóstoles sanaban y hacían sus milagros. Y eso no es exclusivo de los apóstoles. A nosotros como personas ordinarias se nos pueden otorgar esos dones. Se pueden dividir en dos paquetes. Los dones ordinarios que es como el paquete básico y los dones extraordinarios. Todos tenemos la posibilidad de trabajar los siete dones ordinarios, los cuales son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor de Dios. Ahora, en cuestión de dones extraordinarios, probablemente has oído hablar de don de lenguas o de bilocación u otros más que son muy alucinantes. La realidad es que estos dones pueden ser infinitos ya que no hay límites para Dios, por lo tanto, tampoco para el Espíritu Santo, pero son dones que suelen aparecer por situaciones y circunstancias muy específicas. De hecho, todos los dones son para ponerlas en servicio, no para enaltecerse a uno mismo. Esto debe de quedar muy claro. Con esto espero que haya quedado mucho más claro quién es el Espíritu Santo y todas sus obras. Su día más representativo es el día de Pentecostés, sin dudar alguna. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara, sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Justamente en el momento en el que iba a ascender, Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al paráclito y que Juan había bautizado con agua pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad de ese día pero no era un día cualquiera y esto es porque el origen de Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo, es más antiguo aún. Pentecostés viene de quincuagésimo ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea era algo así como uno de los festivales más importantes del año ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí realmente me refiero a que no eran unos cuantos, me refiero a que estaba atascado, más atascado que el metro en plena hora pico y cuando los apóstoles comenzaron a predicar pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés pues... pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles.